Los intendentes de Cambiemos presentamos una nota al gobernador por la cual pedimos que promulgue lo que votó la ciudadanía en el año 2009, que era limitar la reelección de los intendentes a una sola. Lo hemos firmado, lo hemos hablado, el gobernador está estudiando el tema, obviamente hay una falta de temporalidad entre lo que la gente votó y la promulgación, porque en el gobierno de Jaqui y de Pérez no se hizo, así que eso estará analizándose desde el punto de vista jurídico en el gobierno, a ver si es viable llevar adelante esta promulgación de esa reforma de la constitución. Que por supuesto que el gobernador tiene que tener una reelección, que cuatro años para llevar políticas públicas exitosas es muy poco, porque además necesitamos una figura del gobernador más fuerte, pero que no exceda de una reelección, porque si no caemos en lo que comúnmente se llama caudillismo. Pero una reelección es necesaria porque además, transcurridos los dos primeros años de gobierno, la figura del gobernador, que ya saben todos que se van o no es lo mismo. Nosotros necesitamos gobierno fuerte, necesitamos un gobernador fuerte, así que yo creo que como existe aparte la democracia desarrollada del mundo, Estados Unidos, que se puede reelegir una vez el presidente, aparte nosotros mismos a nivel nacional el presidente puede ser reelegido una vez, yo creo que sería bueno para la provincia una reelección del gobernador. Gracias por ver el video.